Como ha vuelto mil veces, va a decir que te vas, y al final te arrepientes. Y al orgullo correr, a ganar y te callar, o digas más que te pachar, o digas más que te pachar. La volver a volver, la volver a volver, como ha vuelto mil veces. Va a decir que te vas, y al final te arrepientes. Y al orgullo correr, a ganar y te callar, o digas más que te pachar, o digas más que te pachar. La volver a volver.